Bienvenidas a este espacio de salud. Hoy les voy a hablar sobre el embarazo y la visión. El embarazo produce cambios en la fisiología de la mujer y también sobre el ojo, tanto las mujeres embarazadas normales y las complicadas. Uno de los primeros síntomas es la sequedad ocular, que causa mucha comezón. Para eso es necesario ustedes usar unos coliros de lágrimas artificiales y alimentarse también con alimentos que tengan omega 3, como la linaza y también las nueces. Las lentes de contacto también suelen causar incómodos debido a los cambios hormonales de los estrógenos. Se sugiere suspenderlas en caso de que te causen irritación. Existe un factor llamado miopización, que es el aumento de la miopía falso. Eso se produce debido a la retención de líquidos y eso suele regresar a lo normal después que ha pasado el parto y el niño ha nacido. Para las que ya tienen miopía y que están en una edad fértil y que quieren tener hijos y que desean operarse de la miopía, se les sugiere que esperen hasta haber pasado todos sus embarazos para que puedan hacerse una cirugía definitiva. Para aquellas embarazadas que tienen miopía, se les sugiere chequeos frecuentes de la retina para que estén preparadas y que eviten algún factor de riesgo, ya que en el parto puede haber una presión fuerte al momento y haber algún desprendimiento de retina. Pero esto puede ser evitado con tratamientos de prevención con láser y una buena evaluación de retorretinólogo, el cual si cree que es necesario, indicará una cesárea. También es muy importante que usted preste atención si presenta una visión muy borrosa porque es una indicación de una diabetes gestacional o también de una hipertensión arterial. Te sugiero que si tú tienes riesgo de preeclampsia o eclampsia, te puedas controlar al máximo para que no tengas ningún riesgo de que estas enfermedades te puedan causar alguna hemorragia o algún desprendimiento de retina. Estos son mis consejos para todas las embarazadas el día de hoy. Soy la doctora Anabella Larcón, médica oftalmóloga, y este es mi consejo para ti.